He vuelto a verla en la ventana, como en la mañana en que la adoré. No se ha olvidado, si la habré llorado, como en la noche en que la abandoné. Quise besarla, quise estrecharla, quise adorarla, pero se fue. Hoy se nace en mí, el amor de aquella mujer que se ha marchado, y yo me he quedado como alucinado volviendo a querer. Quise besarla, quise estrecharla, quise adorarla, pero se fue. Hoy se nace en mí, el amor de aquella mujer que se ha marchado, y yo me he quedado como alucinado volviendo a querer. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Enamorado de ti, cosa linda, enamorado de ti. Ahora sí que estoy enamorado de ti. Tanto fracaso en la vida, pa' qué, por eso te pido, me vuelva a querer. Tanto fracaso en la vida, pa' qué, por eso te pido, me vuelva a querer. Ahora sí que estoy enamorado de ti.